En otros hechos, en libertad quedó el hincha de la América señalado de haber atacado con un machete a un aficionado del Deportivo Cali que se movilizaba en una motocicleta con su mamá. Según la Fiscalía, ninguna persona fue puesta a su disposición y trabajan en la recolección de pruebas que permitan expedir órdenes de captura contra los implicados en esos hechos. En Cali hay indignación porque no pudieron ser judicializados los hinchas de la América detenidos por esta agresión que se registró en el barrio San Vicente horas antes de que se jugara el clásico Vallecaucano del domingo. Empuñando machetes y otros elementos, este grupo de jóvenes acorralaron a un motociclista que llevaba una camiseta del Deportivo Cali y que viajaba con su mamá. Un joven de pantaloneta roja y gafas le propina varios golpes a la víctima, mientras que otros le roban la camiseta. Ante esta agresión, la madre del motociclista se lanza sobre él para protegerlo. Tras este ataque, varios de los hinchas fueron detenidos. Uno de ellos, el joven señalado, de agredirlo con un machete. Tentativa de homicidio se llama lo que usted hizo y yo mismo lo voy a denunciar a usted. ¿Viene acá a agredir a la gente con un machete? Eso no es un hincha, eso es un delincuente. Pese a lo ocurrido, este joven quedó en libertad porque no fue presentado ante un juez de control de garantías. Quiero contar algo que da lástima, que también nos genera indignación. En las últimas horas nos enteramos que ese sujeto al que estamos denunciando ahorita fue dejado en libertad. La captura que se hizo no fue aprobada en flagrancia, pero sigue vinculado al proceso. El secretario de Seguridad de Cali hizo un llamado a la justicia. Yo le pido favor a los jueces de esta república, a toda la rama judicial, que seamos contundentes. Adelantemos rápidamente este proceso, se recapture, se dicte una orden de captura contra esta persona y todos los que estuvieron involucrados. Este acto no puede quedar impune. Las autoridades de Cali confirmaron que este proceso fue llevado a la Comisión Local del Fútbol para evitar que estos hinchas puedan volver a ingresar al estadio olímpico.